Estar por año y medio en una muerte en vida, de esa manera, lejos de familia, lejos de tu libertad, lejos de ejercer tu profesión y sobre todo estar en un lugar de manera injusta por algo que no cometiste. Así recuerda el abogado nicaragüense Roger Reyes el tiempo que pasó en la cárcel del Chipote en Managua, Nicaragua. El régimen de Ortega lo deserró a Estados Unidos el pasado jueves. Reyes reafirma desde su exilio que es inocente. Me cruzaron por conspiración a pesar de que no había ni una sola prueba de que demostrara una participación para con este tipo de delito. La condena fue de 10 años, años de una prisión que al final sabíamos que era algo que no se iba a cumplir porque las sentencias políticas no se cumplen. Las penas privativas de libertad política no se cumplen. Reyes es originario de Ginotepe, en Carazo. Nos cuenta que su propósito de vida es establecerse en los Estados Unidos y reencontrarse nuevamente con su esposa y sus dos hijas. Salimos de la cárcel sin nada, solamente con la ropa que vestíamos. No tenemos ese patrimonio, así que toca comenzar de cero y hacerle ganas. Creo que sí se puede, existe toda la voluntad para poderlo hacer. El año y medio en el que Roge Reyes permaneció en la cárcel del Chipote, los custodios del régimen sandinista lo sometieron a múltiples torturas, entre psicológicas y aislamiento en una celda de castigo. Gerald Chávez, Nicaragua Actual.